Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes, reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero, que nos acompañará en la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el Sector Hoteles y Restaurantes, con la temática titulada Sesión 1, Identificación de Peligros en Hoteles y Restaurantes y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestra experta a la comunidad, la doctora Mireia Delgadillo Sánchez. Ella es nutricionista, dietista, magíster en alimentación y nutrición. Doctora Mireia, muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Paola. Muy buenos días para todos. Y hoy que estamos conmemorando el Día Internacional del Prevencionista, es un placer estar con todos ustedes. Vamos a dar inicio a esta comunidad en este año y espero que seamos una de las comunidades destacadas dentro del plan de EDUCA de Positiva. Muy importante este tema que vamos a tratar porque la prevención es algo que todos debemos tener a la orden del día. Entonces es un gusto tenerlos y bueno, encantadísima de estar con ustedes. Espero que podamos compartir experiencias, conocimientos, inquietudes. Estoy para ustedes y es un gusto que hagan parte de esta comunidad. Vamos a dar inicio con nuestro plan y creo que primero que todo vamos a evaluarlos. Se me fue, se me fue. Que vamos a ver que nuestra ruta del conocimiento es muy importante y aquí tenemos todos los temas que vamos a tratar durante todo este año. Los temas importantísimos de microorganismos, de bacterias, de prevención de peligros biomecánicos, de esquemas de vacunación, de elementos de protección personal, en fin, de todo lo que requerimos y de todo lo que implica un sistema de gestión en restaurantes y hoteles. Esto es bien importante que lo tengamos presente. Ahora sí, los dejo con Paola para que nos evaluemos. Esta evaluación va a ser muy sencilla porque pues hoy es la primera clase y no vamos a preguntar cosas para acorchar a nadie. Aquí simplemente vamos a medir nuestros conocimientos, a saber lo que nos interesa y qué necesitamos aprender. Entonces es bien interesante. Aquí los dejo con Paola y ya nos volvemos a ver. Así es, doctora Mireya. Vamos a dar inicio a nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes, el sondeo se realiza dos veces en el evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimiento llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de la misma. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. El principal riesgo que existe en hoteles y restaurantes es A. Biológico, B. Químico, C. Orgánico, D. Todos los anteriores, E. Ninguno de los anteriores. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Biológico, 11%. B. Químico, 0%. C. Orgánico, 5%. D. Todos los anteriores, 84%. E. Ninguno de los anteriores, 0%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. A. Los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo deben ser cumplidos solo por los empleadores y los representantes de los trabajadores. Esto es A, sí, B, no. 15 segundos para que respondan a la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Sí, 26%. B. No, 74%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. A. Los elementos de protección personal son de uso obligatorio para los trabajadores que manipulan alimentos para prevenir. A. Transmisión de virus y bacterias. B. Caída del cabello en los alimentos. C. Cortadas, 0%. C. Cortadas, D. Caídas, E. Todos los anteriores. 15 segundos para que respondan a la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A. Transmisión de virus y bacterias, 3%. B. Caída del cabello en los alimentos, 0%. C. Cortadas, 0%. D. Caídas, 0%. E. Todos los anteriores, 97%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos paso a nuestra experta, la doctora Mireya. Bueno, Paola, muchísimas gracias. Continuaremos entonces con nuestro tema del día de hoy. Quiero que recuerden esta frase, que no es de ningún famoso, me la inventé yo. Y quiero que la recuerden porque al final del año vamos a tener que demostrar esto. Hacer que nuestros hoteles y restaurantes sean sanos, agradables y seguros es nuestra responsabilidad. Y eso es lo que yo les quiero transmitir a ustedes. Porque nosotros somos los responsables de lo que hacemos. Y cuando hacemos las cosas bien hechas, todo nos va a funcionar. Entonces, asumamos esta responsabilidad y prevengamos accidentes, prevengamos contaminaciones, prevengamos intoxicaciones, prevengamos caídas. Y todos los riesgos que pueden existir, tanto en un hotel como en un restaurante. Llámese restaurante de cualquier clase de restaurante. Entonces, esto es bien importante. Desde un hotel de cero estrellas hasta un hotel de cinco estrellas y demás, debemos tener precauciones, debemos tener prevención. Es bien importante entonces que hagamos que nuestros hoteles y restaurantes sean sanos, agradables y seguros. Es nuestra responsabilidad. Entonces, bueno, aquí recordemos que esta es nuestra comunidad. Vamos a velar porque nuestros hoteles y porque nuestros restaurantes siempre sean los mejores calificados. Nuestro objetivo general de este curso es que los integrantes de esta comunidad puedan identificar los diferentes riesgos, como son los riesgos químicos, los riesgos biológicos, los riesgos músculos, esqueléticos o biomecánicos, que estén presentes en el lugar de trabajo. De acuerdo con las normas y cómo crear estrategias de prevención para protección de la salud de los trabajadores y de los consumidores, porque nuestro objetivo final es el consumidor. Nuestro producto final es darle a nuestro consumidor una calidad tanto en hospedaje como en alimentación, tanto en alimentación en nuestro restaurante como en ambiente agradable. Entonces, esto es nuestro objetivo general y que espero que lo tengamos muy presente y lo cumplamos a través de todo este año en nuestro curso. Vamos a identificar cuáles son los riesgos físicos, químicos y biológicos más comunes en hoteles y restaurantes. Hoy vamos a hablar de cómo se pueden identificar los riesgos en el lugar de trabajo, cómo vamos a definir las necesidades de cada lugar según sean sus características y cómo vamos a definir con qué recursos, tanto físicos como humanos, se cuenta en nuestro lugar de trabajo para asignar roles y establecer responsabilidades. Esto es sumamente importante que cada uno sepa cuál es su rol dentro del trabajo, dentro de su ambiente laboral, qué es lo que le toca hacer y cumplirlo a cabalidad. Solamente así podemos lograr el éxito, no con rituales ni con cosas especiales, no, con trabajo consciente y responsable. Entonces, esto es bien importante. ¿Cómo vamos a identificar los riesgos? Tenemos muchísimos riesgos. Entonces, en esta primera charla no vamos a hablar específicamente de cada riesgo, pero sí vamos a hacer un barrido general de cómo vamos a ir identificando los riesgos. También les recuerdo que podemos interactuar y si tienen alguna pregunta, por favor, háganla que con muchísimo gusto. Si tengo la respuesta, se las daré. Si no la tengo, lo investigaré y se las haré llegar. Entonces, es bien importante que interactuemos para que compartamos nuestras experiencias y nuestros conocimientos. Bueno, entonces existen riesgos físicos. Esto es todo relacionado con la ergonomía. Debemos asegurarnos, por ejemplo, de que los muebles y los equipos siempre estén bien diseñados ergonómicamente. Con esto se reduce la fatiga y el estrés físico en los empleados y prevenimos enfermedades relacionadas con malas posturas, por ejemplo. No podemos estar lavando la loza, por ejemplo, en un restaurante, en cualquier restaurante, no podemos estar lavando la loza. Una persona que mide 1,80 en un lavaplatos que está a 80 centímetros del piso, entonces esto le va a dañar su espalda. Por eso es que es tan importante el diseño ergonómico de todas las situaciones, de las habitaciones, de los baños, de las despensas, de todas las áreas donde tenemos que interactuar y los trabajadores tienen que cumplir con algunas funciones. Entonces es muy importante, ¿por qué? Porque tenemos que reducir el estrés físico. Acuérdense ustedes que si nos sentamos todo un día frente a un computador, tenemos que tener un descansapies, tenemos que tener de pronto cómo recostar el codo, tenemos que tener una silla que nos respalde y que nos tenga la espalda en buena posición. Todas estas cosas son importantísimas y están contempladas en todo lo que son los sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo, porque tanto los empleadores como los empleados deben velar por la salud. Si mi empleador me facilita todas las cosas y me da la posibilidad de tener todo ergonómicamente bien, pues yo como trabajador voy a prevenir enfermedades y esto es bien importante. Tenemos que prevenir las caídas. Ustedes generalmente las cáscaras de plátano son un símbolo de caídas, entonces pues eso, por eso ponemos esta cáscara para el resbalón. Pero debemos mantener limpios los pisos y secos. Por eso es que ustedes ven que siempre hay señalización. Piso mojado, piso húmedo, cuidado. Tenemos que tener esto siempre muy presente y yo creo que esto es más o menos un recorderiz para todos, porque yo creo que todos somos conscientes de que en nuestros sitios de trabajo siempre tiene que haber limpieza y prevención de este tipo de caídas. Debe haber señalización perfecta, debe haber peligro en las áreas en donde haya peligro, debe haber toda la señalización adecuada para que no vayamos a tener accidentes. Hay que tener, si tenemos alfombras, entonces alfombras antidelizantes y todas las señales de advertencia en las áreas resbaladizas. Esto es muy importante. No tirar las cáscaras de plátano, por favor, en ninguna parte. Bueno, los equipos de protección personal. Esto también es algo sumamente importante que debemos tener presente. Tanto los empleadores como los empleados deben ser conscientes de que la utilización de los equipos de protección personal debe ser responsable. Tienen que ser adecuados y esto pues adecuado al tipo de trabajo que se está desempeñando. Habrá sitios donde no es necesario tener casco, sino un gorro para proteger, para recoger el cabello. Habrá sitios donde no debemos tener gafas permanentes, habrá sitios donde no necesitamos chaleco, pero sí necesitamos un delantal o una bata. Este tipo de cosas tiene que irse adecuando de acuerdo a nuestro trabajo, a nuestra actividad laboral. No debemos estar con audífonos todo el tiempo o si lo necesitamos, sí, con protectores auditivos, con botas especiales o con calzado especial, dependiendo del tipo de trabajo que vayamos a desempeñar. Pero en nuestros restaurantes y en nuestros hoteles, pues generalmente no se ve este tipo de calzado, a no ser que sea en unas bodegas o en un área que sea campestre y que se necesite atravesar sitios donde es necesaria protección para los pies. Entonces es muy importante que tengamos guantes, que tengamos gafas de seguridad, que tengamos calzado antideslizante, guantes adecuados para la manipulación de alimentos, por ejemplo, no es lo mismo que los guantes estos de carnaza que son impresionantemente gruesos. No podemos pelar una papa con ese tipo de guantes, pero sí debemos utilizar unos guantes adecuados a nuestra actividad laboral. Además de todos estos riesgos, tenemos riesgos biológicos. Entonces yo creo que a través de este año vamos a ver muchísimo sobre el riesgo biológico porque es muy importante. Ustedes han visto que muchas veces oímos noticias de gente que se contaminó, que se intoxicó, porque se comieron un arroz contaminado, porque, bueno, muchas cosas. Personas que se cortan, personas que tienen enfermedades y pues no se han protegido y entonces nos están transmitiendo cosas. Todos estos riesgos biológicos vienen de seres vivos y por eso son bio, porque son seres vivos. Entonces es muy importante que tengamos presente la higiene personal. La higiene personal es algo que todos los seres humanos debemos tener presente en el nivel de trabajo que sea. Entre más higiene personal tengamos, menos riesgo de contaminación y menos riesgo de enfermarnos nosotros mismos. Entonces esto es muy importante. El lavado de manos permanente. Esto lo aprendimos, yo creo que todo el mundo lo aprendió durante la pandemia porque antes la persona se lavaba las manos dos o tres veces al día. Ahora es un hábito, ya se convirtió en un hábito que debemos estarnos lavando las manos permanentemente. También la utilización de tapabocas en el momento en que se requiera y para los manipuladores de alimentos y para los preparadores de alimentos es sumamente importante utilizar tapabocas, el gorro para recoger el cabello y la utilización de guantes para manipular los alimentos. Esto es la higiene personal que debemos tener siempre muy presente además de la limpieza en su vestido, en su vestuario tiene que estar limpia. No hay nada más agradable que ver a una persona que trabaja en un restaurante, que trabaja en un hotel, bien presentado, aseado, no elegante porque no necesitamos marcas, pero sí necesitamos tener ropa adecuada y limpia. Esto es muy importante. El control de plagas es algo que es sumamente importante y no podemos permitir que nos pululen los ratoncitos y que los ratoncitos estén de fiesta siempre en nuestras cocinas, en nuestras áreas de preparación, en nuestras despensas generalmente. Esto es bien importante. Y las cucarachitas que abundan a veces y que definitivamente vienen en los alimentos, en muchos alimentos, sobre todo en las piñas y en todos estos empaques que vienen como los huevos, por ejemplo, esas bandejas a veces ahí se guardan las cucarachas y cuando llegan a una despensa ustedes saben que se reproducen como arroz, decimos. Entonces todo esto vamos a hablar a través de todo este tiempo, el control de plagas. Debemos establecer unas rutinas periódicas para controlar esta proliferación de plagas. Los ratones, las cucarachas, etcétera, etcétera, etcétera. A veces las hormiguitas se nos vuelven una plaga. Se dice que no las debemos matar, pero sí las tenemos que ahuyentar porque esto no es rico que le salga a uno una hormiga, una cucaracha o que de pronto esté uno comiendo y aparezca un ratón. Entonces ustedes saben que esto es un caos, caos, caos. ¿Tenemos alguna pregunta? Creo que no. No, no, señora, en el momento no. En el momento no. Bueno, muy bien. El manejo de residuos es otro de nuestros riesgos biológicos. Los residuos son un riesgo biológico y aquí debemos tener muy presente la disposición adecuada de los desechos, tanto orgánicos como inorgánicos. Y esto debe tener un espacio adecuado. Todos lo sabemos y esto está escrito en todo lo que tiene que ver con los sistemas de gestión de salud y seguridad del trabajo que todos conocemos. Nosotros todos tenemos las normas, absolutamente todos los decretos, las resoluciones, los ajustes que se han hecho, los cambios que se han hecho. Tenemos que estar muy conscientes de la importancia que tienen estos aspectos. El manejo de residuos es algo sumamente importante. Y los residuos biológicos que no tienen mucha relación con los hoteles ni con los restaurantes, con los restaurantes, pero sí es muy importante que lo tengamos muy presente. Porque, por ejemplo, tenemos restaurantes en un hospital. En un hospital siempre hay cafeterías para los visitantes y restaurante cocina para los pacientes y restaurante para el personal médico y para el médico y la gente que trabaja administrativamente en los hospitales. Entonces, es muy importante que las personas que trabajan en estas áreas tengan mucho cuidado con los residuos biológicos. Esto aplica para las entidades de salud. Acuérdense ustedes, las agujas, las jeringas, los tubos de ensayo, todo este tipo de cosas donde se recogen muestras médicas, muestras de sangre. Todo este tipo de material que se desecha de los hospitales tiene que tener un sitio muy especial y los residuos biológicos tienen que ser muy bien tratados. ¿Para qué? Para que no vayamos a tener el riesgo de que se contaminen los alimentos. Porque si tenemos una despensa cerca al sitio donde hay desechos biológicos, pues vamos a tener un alto riesgo de contaminación y entonces vamos a tener alto riesgo de tener problemas de salud, de contaminación. Entonces, es muy importante que también esto lo tengamos presente porque aplica para todas las entidades de salud, pero se debe tener cuidado de que no contaminen los alimentos ni los espacios destinados para la preparación y el consumo de los mismos y para el almacenamiento también, porque es sumamente importante que no tengamos contacto por ningún lado. Bueno, hay otros riesgos que son los riesgos químicos y esto es algo que muy, muy, muy presente lo debemos tener. ¿Por qué? Porque tenemos en todos los sitios, en restaurantes, en hoteles, en hospitales, en colegios también tenemos restaurantes, los restaurantes escolares y ya ven ustedes todos los días todo lo que pasa en los restaurantes escolares. ¿Por qué? Porque las personas que trabajan muchas veces en los restaurantes escolares no tienen cuidado con la manipulación de los alimentos, con el almacenamiento de los mismos y no tienen conciencia, responsabilidad de cuidar los alimentos, cuidar las preparaciones y hemos tenido muchísimos casos de contaminación, de intoxicaciones masivas en colegios. ¿Por qué? Por mala manipulación de los alimentos o porque ya los están preparando cuando ya están contaminados. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y el riesgo químico es algo sumamente importante. ¿Por qué? Es muy importante. Se pueden evitar derrames, intoxicaciones, quemaduras y demás accidentes laborales o industriales, almacenar correctamente los productos químicos peligrosos usados en tareas de limpieza y además deben estar perfectamente marcados. En todos los sitios, en cualquier sitio de trabajo, que hay un restaurante, que hay una cafetería, que hay una dispensación de alimentos, siempre hay líquidos para hacer aseo. Siempre hay líquidos, unos son abrasivos, otros no son abrasivos, unos son peligrosos, otros no son peligrosos. Perdón. Hay jabones, hay jabones líquidos, hay jabones en barra, hay detergentes. Bueno, hay una cantidad de sustancias que debemos tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque es que a veces uno dice, me sabe la comida a clorox, a decol, hipoclorito de sodio. Ustedes, yo creo que les ha pasado, a mí me ha pasado en varias oportunidades. Una vez compré la carne de la semana y toda la carne me sabía a clorox. Y mi esposo me decía, ¿pero qué es lo que está pasando? Que esa carne está horrible. Y, pues, claro, resulta que en la carnicería donde se compraba la carne, limpiaron todos los espacios y todos los mesones con esta sustancia hipoclorito de sodio, pero seguramente hicieron una dilución que no era la correcta y sobre ese mismo mesón cortaban la carne y la carne tomó el sabor, toma el sabor de estos alimentos. Gracias a Dios, no es tan tóxico, no es tan peligroso, pero sí es sumamente desagradable al paladar. Y en una cantidad excesiva puede llegar a ser tóxico. Hay personas que pueden ser alérgicas al hipoclorito de sodio, no sabemos. Entonces, estas cosas hay que tenerlas siempre muy presentes porque la limpieza es excelente, pero el almacenamiento de todos los elementos y de todas las sustancias químicas que se utilizan para esto va a evitar riesgos químicos. Entonces, por eso debe haber un sitio específico para almacenar todos los productos químicos que se utilizan, todos los detergentes, todos los jabones y todos los elementos de aseo que se utilizan para la limpieza en restaurantes, en hoteles, en todos los comedores infantiles, en los comedores escolares, en todos los sitios. Es muy importante. Por eso esta comunidad es sumamente importante porque más o menos de todas las personas que trabajan en restaurantes y en hoteles proveyendo alimentación a sus clientes, a sus pacientes, a sus estudiantes, son las responsables de que todo marche bien. Y nada más agradable que uno diga, oiga, qué comida tan rica la que me dieron en ese hospital, qué comida tan agradable, qué comida tan bien preparada. O que los niños en los colegios digan, qué rico, cómo me están dando de rica mi refrigerio. Esto es muy importante. Debemos tener esa conciencia, debemos siempre hacerlo todo con responsabilidad y cumpliendo las normas porque las normas se han establecido no para violarlas, sino para cumplirlas. Aquí tenemos la costumbre de decir que echa la ley, echa la trampa, pero nosotros no nos podemos dar ese lujo porque resulta que si nosotros alteramos los procesos, si nosotros no cumplimos con las recomendaciones de aseo, de limpieza, de prevención, pues entonces vamos a tener un resultado sumamente desagradable. No vamos a tener un producto 100% calificado, sino que vamos a tener defecto, vamos a tener críticas, vamos a tener productos que no nos van a agradar. Entonces, es muy, muy, muy importante que todas estas sustancias químicas estén siempre muy bien almacenadas, muy bien marcadas, con signos de peligro, los que son peligrosos, con modos de uso, con instrucciones específicas de cómo se deben utilizar, en qué diluciones se deben utilizar los jabones, los detergentes, los desinfectantes, todas estas cosas, los aerosoles, los ambientadores, en todas partes se utilizan este tipo de elementos y es muy importante que eso lo tengamos muy presente. Otra cosa que es muy importante y que se debe tener muy en cuenta, sobre todo en las cocinas industriales y en todas las cocinas, la ventilación. La ventilación tanto en las áreas de almacenamiento como en las áreas de cocción, como en las áreas de almacenamiento de los productos químicos. Todo esto es indispensable. ¿Por qué? Entre más aire haya en los ambientes, pues va a haber menos, va a circular, va a circular el oxígeno, va a circular y vamos a tener menos riesgo de contaminación, vamos a tener menos calor porque también trabajar a altas temperaturas es un riesgo, trabajar a bajas temperaturas también es un riesgo. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo identificado. La ventilación es muy importante tanto para las áreas de cocción como para las de almacenamiento. de alimentos y de productos químicos es indispensable. Entonces, cada vez que tengamos la posibilidad de programar o de construir un restaurante, pues pensemos en la ventilación y en la iluminación. Que entre más natural sea la iluminación es muchísimo más agradable. Tenemos más contacto con el medio ambiente y es mucho más agradable trabajar en un restaurante buenísimo, no al aire libre porque no podríamos, pero sí que tenga una muy buena ventilación y una muy buena luz es muy importante y más rico que trabajar con la luz del día no hay. Entonces, todas estas cositas son recomendaciones importantes. Cuando ya llegamos a una cocina que ya está construida, que ya no tenemos nada más que hacer, tenemos que tratar de adecuar el ambiente y que siempre haya ventilación es muy importante y esto puede ser responsabilidad tanto de los empleadores como de las personas que están laburando dentro de la empresa. Esto es bien importante que lo hagamos y que lo hagamos cumplir. La ventilación es muy importante y el manejo de la temperatura también es sumamente importante y todo esto se contempla en todo lo que tiene que ver con los sistemas de gestión. Y algo que definitivamente es muy, pero muy importante es la capacitación y la concienciación para tener conocimiento de qué es un riesgo químico, qué es un riesgo biológico, cómo tenemos que manejarlos de manera segura. Es muy importante. ¿Por qué? Porque es que resulta que hay tantos riesgos, hay tantos peligros que no somos conscientes y a veces no somos conscientes de que hay un peligro. Por ejemplo, tenemos un compañero que le dio un infarto o le dio un dolor en el pecho, por ejemplo, y se cayó en la cocina y entonces no sabemos qué hacer. Tenemos que hacer parte de la brigada de emergencias o tenemos que capacitarnos para saber cómo le hacemos una reanimación cardiopulmonar, por ejemplo. Todo este tipo de cosas son muy importantes y por eso tenemos una brigada de emergencias en cada empresa. Debe haber una brigada de emergencias, debe haber un comité paritario. Todas estas cosas son sumamente importantes y a veces no tenemos la conciencia, a veces no le paramos bolas. Resulta que una reanimación cardiopulmonar debe tener la capacidad de realizarla, tanto el señor portero del edificio como el señor presidente de la compañía. ¿Por qué? ¿Qué tal, por ejemplo, que el señor presidente de la compañía se quede trabajando hasta tarde y le diga a su empleado por favor quédese, acompáñeme o tráigame o hágame o sírvame y a ese empleado le da un infarto o se cae o se corta el señor gerente que hace? Tiene que actuar inmediatamente. Entonces, es muy importante que todos los miembros, todos, absolutamente todos los empleados de una empresa se capaciten en RCP, por ejemplo, se capaciten en primeros auxilios. Es muy importante en un momento determinado alguien necesita ayuda con una cortada, con una intoxicación, con un infarto, con un porrazo, con tantas cosas que pueden suceder que tenemos que ser capaces de reaccionar y prestar los primeros auxilios. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos presente. Los sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo son una serie de normas y procedimientos que se deben implementar tanto en hoteles como en restaurantes y en general en establecimientos que presten servicios de hospedaje y gastronomía con el fin de garantizar la protección de los empleados, de los clientes y de los visitantes. Estos sistemas se basan en prácticas y políticas que promueven en un entorno de trabajo seguro y saludable. Aquí, yo me tomé el atrevimiento de pegar estos párrafos que son exclusivamente del Ministerio de Trabajo y que esto todos lo debemos conocer. Es muy importante que dice el Ministerio del Trabajo comprometido con las políticas de protección de los trabajadores colombianos y en desarrollo de las normas y convenios internacionales estableció el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo el cual debe ser implementado por todos los empleadores y consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas basado en la mejora continua lo cual incluye la política la organización la planificación la aplicación la evaluación la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar reconocer evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales. Si ven ustedes cómo es importante esto sumamente importante y a veces no le paramos bolas a veces no hacemos caso y dicen son puras normas ahí y he visto a más de un empleado una vez por ejemplo viajé a un campamento petrolero y un señor se bajó el dedo gordo del pie derecho y cuando lo estaban atendiendo yo le pregunté qué le pasó porque no tenía sus botas con la protección metálica dijo ay no yo toda la vida llevo 25 años trabajando aquí mismo haciendo lo mismo todos los días yo para qué me voy a poner esa vaina que pesa mucho eso eso es una cultura y eso es una cultura de prevención que nosotros tenemos que adquirir de verdad que la experiencia hace maestros claro que hace maestros pero los maestros también tienen que prevenir y los maestros también tienen que ser conscientes de que todo va cambiando y de que los procesos van cambiando y de que es necesario establecer políticas de prevención de accidentes prevención de riesgos y pues bueno todo va a redundar en muchísimas cosas por ejemplo si yo me accidento pues voy a tener que faltar al trabajo entonces aquí ya viene ausentismo laboral entonces ya vienen las incapacidades médicas entonces ya viene el aumento en los costos viene el problema del costo-beneficio que la producción o hay que contratar una persona que reemplace todo esto y se vuelve a una cadena y esto nos va incrementando y nos va alterando todos los procesos lógicos y normales que deben estar en una compañía entonces es muy importante que todo esto lo tengamos muy presente y aquí están todos los decretos donde ustedes pueden ver la normativa colombiana para la seguridad y salud en los hoteles y restaurantes entonces hay decretos que reglamentan los establecimientos de gastronomía y los bares turísticos fíjense ustedes por ejemplo que es importante en los bares generalmente se sirve licor pero también hay que tener cuidado cuidado porque también sirven comida y también a veces hay unas cocinetas y estas cocinetas tienen que estar muy bien controladas tienen que estar muy bien aseadas tiene que haber prevención entonces todo esto hay que aclararlo todo esto hay que implementarlo todo esto hay que aplicarlo en cualquiera en cualquiera inclusive hasta nuestra casa porque si en nuestra casa no tenemos una cocina bien aseada si no guardamos bien los alimentos si los estamos almacenando mal si ponemos en la nevera lo que no hay que poner en la nevera y dejamos por fuera lo que no hay que poner no hay que dejar por fuera pues vamos a tener riesgo de contaminación y el ejemplo debe entrar por casa entonces debemos tener bien almacenada todo nuestro mercadito tenemos que tener muy aseada nuestro lavaplatos tenemos que tener muy aseada nuestra despensa tenemos que tener muy aseado nuestro piso nuestro techo nuestras paredes las ventanas debe haber aire debe haber ventilación debemos tener si no se puede tener mucha ventilación natural podemos tener una campana extractora de dolores por ejemplo todo esto es muy importante y lo debemos hacer desde casa es muy importante y no se necesita tener mucho dinero para tener un buen aseo en nuestra casa con la dilución que se hace siempre con el hipoclorito de sodio es muy importante y se puede limpiar todo bien limpio y bien enjuagado para que los alimentos no cojan ese sabor lo mismo que yo he enseñado muchas veces como se desinfectan las verduras como se lavan las verduras y las frutas como se deben lavar pues en una solución de hipoclorito de sodio de dos litros de agua o sea ocho pocillos de agua con dos cucharaditas de cloro con eso simplemente le ponemos las verduras dentro las dejamos 15 minutos y luego agua corriente agua corriente y no van a quedar con el sabor pero esto tenemos que tenerlo siempre muy presente en cualquier establecimiento donde se produzca alimentos por eso ustedes ven por ejemplo en la calle cuando se hacen esos kiosquitos y estos carritos y estos puntitos donde venden que la arepa de huevo que la arepa con huevos que la arepa con queso que la no sé qué hay mucha contaminación y hay mucho riesgo hay mucho peligro ¿por qué? porque la persona que nos está dando la arepa tiene un guante puesto sí claro tiene el guante puesto pero con ese guante dura dos y tres y cuatro días y además con ese guante se quita el guante saca las vueltas le entrega usted la plata y vuelve y se pone el guante sin lavarse las manos esto hay que tenerlo muy presente y más después de esta pandemia que tuvimos donde aprendimos a lavarnos las manos y a cuidar la contaminación entonces todo esto es muy importante y en todas estas resoluciones ustedes van a encontrar absolutamente todo el manejo todo el control todo el riesgo por ejemplo en la resolución que se produjo en el 2020 a raíz del COVID entonces aquí está todo explicado todos los alojamientos hoteles aparte hoteles centros vacacionales en los campings y en los parques para vehículos recreacionales en todos estos sitios donde se producen alimentos y donde se comparten alimentos esto es muy importante todas las leyes dictan medidas sanitarias hay muchísimas cosas que regulan la seguridad y la salud en el trabajo en Colombia y es fundamental que los hoteles y restaurantes cumplan con estas normativas para garantizar la seguridad de los empleados de los clientes y de los visitantes acuerden ustedes que cuando referencian un hotel cuando referencian un restaurante el voz a voz es el que vale uno dice quiero ir a comerme una carne asada y te dicen mira porque no te vas al restaurante de Pepito que está buenísimo es saciadísimo la carne es deliciosa blandita bien preparada la gente es muy amable todo esto es bien importante y entre más más voz a voz tengamos de buena calidad pues los resultados van a ser maravillosos uno dice quiero ir a pasar unos días de vacaciones a Chua Chí y entonces te dicen ay ay hay un hotelito delicioso es un hotelito divino chiquito pero lindísimo super aseado las habitaciones son deliciosas las camas muy bien tendidas el piso super limpio los baños deliciosos o sea todo eso y la comida exquisita todo esto es importantísimo y por qué porque el aseo no pelea con nadie la prevención es algo muy importante y si tenemos todo seguro vamos a tener un servicio seguro la gente va a estar feliz y nosotros vamos a tener ganancias porque pues si nos va bien en nuestro restaurante si nos va bien en nuestros hoteles pues vamos a tener una muy buena productividad esto es bien importante que lo tengamos presente tenemos alguna pregunta paulita no he visto y si señora tenemos dos tenemos dos preguntas pero no así dice aquí no la veo bueno si quieres te la digo porque no las veo listo esta la realiza alba marina carrascal como identificar los elementos de protección personal en el área de cocina me podría por favor dar un ejemplo los elementos de protección personal bueno si claro por ejemplo los elementos de protección personal en el área de cocina indispensable colocarse un gorro que cubra todo el cabello que tenga caucho es importantísimo o que se amarra en la parte de atrás los gorros de protección porque porque es muy común que los cabellos caigan y yo creo que a más de uno le ha pasado que le aparece un pelo en la comida un pelo en el arroz un pelo en las papas y eso es algo bien desagradable los guantes los guantes hay guantes para lavar y hay guantes para manipular alimentos los de nitrilo son guantes muy fáciles de los pegaditos a los dedos pero existen muchísimas clases de guantes existen muchísimas clases de guantes y existen muchísimas perdón componentes digámoslo así se me fue la palabra unos son de caucho otros son de otro tipo de caucho unos son gruesos por ejemplo los que utilizan las amaticas para lavar la losa otros para hacer aseo entonces este tipo dependiendo del tipo de alimento que se vaya a manipular dependiendo del tipo de sustancias que se vayan a manipular para limpiar por ejemplo esto tiene una norma y hay muchísimos podría darte la norma en un momento la busco y te la paso con muchísimo gusto pero es muy importante la protección de la cabeza la protección los tapabocas y los tapabocas pues normales de tres de tres capas los azules está perfecto que no tengan que estarsele cayendo todo el tiempo pero también están los N93 o los N95 que también pueden servir dependiendo del tipo de actividad que tengas del sitio donde vayas a estar es muy importante que esos elementos de protección personal estén adecuados al trabajo y al lugar donde se va a desarrollar la actividad ¿cuál es la otra pregunta Paola? la otra no la realiza en la Margarita Pomares en caso de que un restaurante la comida salga con cabello ¿qué debe hacer el hotel en este caso? estando el cliente muy enojado eso es gravísimo generalmente las personas reclaman vean me salió un pelo en el arroz ¿qué hacen? inmediatamente retiran el plato y se lo llevan a la cocina y le traen uno nuevo generalmente no le cobran a la persona ¿por qué? porque pues hay que pedirle disculpas decirle ¿qué pena con usted? esto fue un accidente le traemos ya una nueva preparación si quiere seleccione otro menú y con muchísimo gusto se lo reemplazamos dependiendo del restaurante o dependiendo del hotel porque hay sitios donde simplemente ¿qué pena? qué pena pero no pasa nada pero en los sitios que tienen determinada categoría generalmente te dicen no discúlpenos por favor le retiran el plato a la persona y le dicen seleccione otro menú si quiere o ya le traemos una nueva porción como usted quiera ya vamos a eliminar esto de aquí no sé qué y hay que hacerle un llamado de atención a la persona que estaba produciendo los alimentos ¿por qué? porque no estaba cumpliendo con la norma de ponerse su gorro y de protegerse su cabello entonces esto es muy importante otra cosa que se me olvidó comentarles las uñas siempre deben estar cortas y limpias ojalá no pintadas ¿por qué? porque se te parte una uña y muchas personas se han encontrado pedacitos de uña cuando estás tú por ejemplo pelando una papa se te fue la uña y no la encontraste hiciste un revuelto de cosas y se te fue la uña y no la encontraste entonces estas cosas hay que tenerlas hay que prevenirlas y para eso es importantísimo tener las uñas cortas y ojalá no pintadas eso es bien importante y muy limpias ¿no? porque en el lecho ungueal o sea que en el lecho en la uña se acumulan virus se acumulan bacterias se acumula el mugre que tenemos que hay que estarlo limpiando permanentemente esto es bien interesante y hay que prevenir este tipo de contaminación bueno continuemos recordemos que la prevención es la clave para garantizar la seguridad y el bienestar de los empleados y clientes en hoteles y restaurantes debemos adoptar y o fortalecer una cultura de prevención solo así nuestros esfuerzos darán frutos en beneficio de todos es bien importante y por eso aquí les puse esto esto era algo que veíamos perdón algo que veíamos durante todo el tiempo que estuvimos encerrados por el COVID y luego ya cuando regresamos a la normalidad entre comillas seguimos viendo que por favor lávense muy bien las manos las manos son un vehículo sumamente importante las manos son para expresarse las manos son para saludar las manos son para hablar inclusive el lenguaje de manos pero las manos pueden ser un medio también de contaminación y esto es muy importante que lo tengamos presente siempre debemos tener las manos completamente aseadas nuestro cabello siempre recogido si trabajamos en un sitio donde estamos produciendo alimentos y protegido con un gorro los guantes especiales para manipular alimentos por ejemplo los guantes que le dan a uno en los sitios de pollo los guantes transparentes los guantes estos plásticos que son muy importantes hay que botarlos y son los que utiliza la gente en las calles cuando están proveyendo arepas y arepe huevo y el salpicón y las frutas utilizan esos guantes y resulta que ese guante se lo quitan te reciben la plata vuelven y se lo ponen no los botan y ahí tenemos contaminación permanente entonces esto es muy importante que lo tengamos presente y que enseñemos a las personas que están laborando dentro de nuestros restaurantes dentro de nuestros hoteles en los comedores escolares en todas partes donde se producen alimentos en nuestras casas pues que tengamos cuidado porque la contaminación es peligrosísima ustedes han visto y hemos visto a través de muchos años las noticias de intoxicación masiva en un convento por ejemplo una vez en una ciudad en Colombia hubo una intoxicación masiva ¿por qué? por un arroz con pollo que lo habían almacenado mal lo habían preparado el día anterior a irse a un paseo y resulta que lo almacenaron mal y el pollo se dañó el pollo es también un cultivo biológico es un cultivo de bacterias porque podemos eso pululan las bacterias en el pollo si no lo manipulamos bien y si no lo cocinamos bien entonces se intoxicaron muchas personas y hubo hasta muertos esto es importantísimo que lo tengamos siempre muy presente la manipulación de los alimentos es primordial para que evitemos este tipo de accidentes tenemos también que hacer gestión de emergencias debemos desarrollar planes de emergencias detallados realizar simulacros periódicos para preparar al personal ante situaciones críticas la comunicación y la participación son indispensables fomentar la comunicación abierta sobre salud y seguridad involucrar a los empleados en la identificación y solución de problemas y dar cumplimiento legal a todas las normas a todas las regulaciones locales e internacionales si se requiere mantener registros y documentación adecuada esto es sumamente importante que lo tengamos presente y que nuestros empleadores también cumplan con la norma porque a veces exigen mucho a los empleados pero no están cumpliendo con la norma no están facilitando los elementos de protección personal adecuados no están facilitando los elementos de aseo adecuados no están facilitando los pisos adecuados o sea todo tiene que estar encadenado todo es un sistema y por eso se llama sistema de gestión paso a paso y paso a paso vamos lejos paso a paso vamos lejos pero si tenemos que cumplir con todas con todas absolutamente todas las normas que nos recomiendan porque los ministerios y los expertos se gastan muchísimo tiempo pensando y desarrollando ideas y desarrollando normas y en beneficio los trabajadores entonces esto es importante y así vamos a contribuir también al desarrollo de nuestra empresa y de nuestro país porque si damos buenos resultados vamos a tener buenos resultados para todos vale destacar en esta primera clase que hay un ejemplo práctico de la efectividad en un plan de prevención de accidentes en el caso de una empresa que logró reducir significativamente los accidentes laborales mediante la implementación de un plan integral a través de un análisis de riesgo exhaustivo la identificación de medidas preventivas adecuadas y la capacitación del personal esta empresa que no se las voy a mencionar logró reducir los accidentes en un 50% en el transcurso de un año imagínense ustedes que ustedes puedan implementar todos los sistemas de gestión que puedan implementar todas las recomendaciones que vamos a hacer aquí a través de este año para no contaminar ni con riesgo biológico ni con riesgo químico ni con riesgo mecánico ni con riesgo ergonómico y vamos a ver que en el año entrante vamos a tener premios porque vamos a destacarnos como los mejores restaurantes como los mejores hoteles donde no hay accidentes porque estamos implementando todo lo que nos están recomendando y todo lo que debemos hacer en conclusión debemos elaborar un plan de prevención de accidentes es definitivo para garantizar la seguridad en cualquier entorno laboral debemos dar cumplimiento a los procedimientos y recomendaciones establecidos tanto por la norma como por los empleadores porque también dependiendo del tipo de empresa hay por ejemplo hay hoteles que son cadenas internacionales donde tienen ciertas normas que no son las mismas que tenemos aquí en Colombia entonces hay que darle cumplimiento a esto y debemos respetarlas es posible implementar medidas eficaces que nos permitan minimizar los riesgos y evitar situaciones de peligro no esperemos a que ocurra un accidente o inclusive perdamos la vida así que después de los afuera no es Santa Lucía que valga acordémoslo de eso actuemos ya comencemos a elaborar nuestro plan de prevención de accidentes y de riesgos hoy mismo esto de verdad que vale la pena eso es una inversión en nosotros mismos y es una inversión en nuestra empresa porque es importantísimo y va a dar muy buenos resultados aquí ustedes tienen una bibliografía interesante donde pueden encontrar absolutamente todo lo que tiene que ver con los sistemas de gestión con la prevención de riesgos laborales con la norma para hoteles aquí está ustedes encuentran aquí toda esa información vamos a la evaluación final porque creo que me estoy pasando de tiempo Paola listo si señora muchas gracias doctora Mirella por tu intervención continuamos con nuestro sondeo final vamos con la primera pregunta el principal riesgo que existe en hoteles y restaurantes es A biológico B químico C orgánico D todos los anteriores E ninguno de los anteriores daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta estos son los resultados de la primera pregunta A biológico 7% B químico 0% C orgánico 1% de todos los anteriores 92% E ninguno de los anteriores 0% doctora como nos fue con esta primera pregunta bueno pues muy interesante el biológico si es un riesgo muy alto pero todos los anteriores era la respuesta ¿por qué? porque todos los riesgos son peligrosos todos absolutamente todos los riesgos y ahí pues no mencionamos la cantidad de riesgos que puede haber porque hay muchos más riesgos pero ahí mencionamos solamente 3 y eran todos los anteriores listo doctora muchas gracias por tu retroalimentación continuamos con nuestra segunda pregunta los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo deben ser cumplidos solo por los empleadores y los representantes de los trabajadores esto es A sí B no 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta estos son los resultados de nuestra segunda pregunta A sí 27% B no 73% doctora ¿cómo nos ve con esta segunda pregunta? bueno pues muy importante que sepamos que somos todos absolutamente todos desde el señor portero hasta el señor presidente los que deben cumplir con la norma los empleadores son los responsables de implementarla pero todos absolutamente todos debemos cumplir se hace para todo el mundo es obligatorio cumplir con todas las normas de sistemas de seguridad y salud en el trabajo es sumamente importante los sistemas de gestión hay que cumplirlos y hay que seguir los procedimientos paso a paso por parte de todo el mundo muchas gracias doctora continuamos con nuestra tercera y última pregunta los elementos de protección personal son de uso obligatorio para los trabajadores que manipulan alimentos para prevenir A transmisión de virus y bacterias B caída de cabello en los alimentos C cortadas de caídas todos los anteriores 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta estos son los resultados de nuestra segunda perdón tercera y última pregunta A transmisión de virus y bacterias 1% B caída de cabello en los alimentos 1% C cortadas 0% de caídas 0% todos los anteriores 98% doctora Mireya como nos fue con esta tercera y última pregunta bueno pues creo que muy bien porque esa es la idea evitar cualquier tipo de de contaminación y es muy importante los elementos de protección personal exclusivamente se hacen para esto para prevención para prevención y por eso por ejemplo durante el COVID todo el mundo tenía que tener su tapabocas y dependiendo del sitio donde laboremos el tipo de tapabocas será el recomendado de acuerdo a la norma pero si es muy importante que todos absolutamente todos estemos con los elementos de protección personal adecuados a nuestro trabajo porque no son lo mismo para las personas que trabajan en una mina por ejemplo para las personas que trabajan en un restaurante entonces es muy importante y está muy bien la respuesta los elementos de protección personal son de uso obligatorio y son muy importantes para prevención de accidentes para prevención de riesgos y para prevención de contaminaciones listo doctora Mireya muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa nos veremos en una próxima oportunidad gracias Paula muy amable muchísimas gracias y bueno espero verlos en la próxima intervención ya vamos a adentrarnos un poquito más en cosas tan importantes como los virus las bacterias y todos los riesgos biológicos muchísimas gracias que tengan una linda semana un fin de semana agradable y que se vayan preparando para la semana santa con una muy buena alimentación que no se nos vaya a contaminar y que no vayamos a tener accidentes feliz día así es doctora muchas gracias de igual forma agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación los invitamos a conocer nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje posipedia www.posipedia.com.co donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro plan nacional multimodal en educación en seguridad y salud en el trabajo también queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal posipedia en la sección educativa los dejamos con el siguiente audio coaching que tengan un excelente día bienvenidos a partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de positiva educa agua conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana tan transparentes como la verdad complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia fuego luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona emprende ama anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños aire el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro y así no encontremos toda la felicidad por lo menos descubriríamos el camino procuremos ser como el agua transparentes livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcamos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita seamos luminosos amigables y calurosos como el fuego abrazando los momentos de necesidad soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor si fuésemos como el aire respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida que es florecer trabaja con amor Colombia vive positiva con amor con amor con amor Gracias.